Su rostro aparecía en los micronoticieros de la Policía Nacional, siempre vistiendo el uniforme de la institución y en sus ratos libres deleitaba a sus miles de seguidores en las redes sociales. Se trata de la sudoficial Josmery Toledo, quien ha generado toda una ola de cuestionamientos al interior del comando policial. Son este video que rápidamente se ha viralizado. La novel policía y abogada ha sido duramente criticada por estas imágenes que posteó en su cuenta de TikTok e Instagram con el uniforme policial, lejos a su labor en la dirección de lavado de activos. Y es que la joven policía además es influencer y cuenta con más de 161.000 seguidores. En sus ratos libres se dedica al modelaje. Sin embargo, este video de la discordia ha provocado el inicio de un proceso disciplinario en su contra. La sudoficial ha sido notificada por inconducta funcional al realizar actividades ajenas a la institución, según se desprende de este documento, remitido a la inspectoría de la policía, quien deberá evaluar las posibles faltas provocadas por la modelo policía. Este es su micronoticiero, tu policía informa. Ella, por su parte, respondió así en su cuenta de Instagram. Lo cierto es que los miembros activos tanto de la policía como de las fuerzas armadas están sujetos a un reglamento que los obliga a mantener normas de conducta, lo cual, al parecer, la joven policía habría vulnerado. Se sabe que la inspectoría de la Policía Nacional del Perú emitirá un breve informe al respecto en el cual dará sus conclusiones y recomendaciones disciplinarias.